¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy estaremos hablando sobre el Rincón del Tigre, Cascada, Quijarro y Cantón de Taipí Playa. En el departamento de La Paz se encuentra con varios lugares turísticos. Uno de los más conocidos es el municipio de Caranavi, en el que se destaca lugares como el Rincón del Tigre, la Cascada Quijarro y el Cantón de Taipí Playa. ¡Veamos! Caranavi forma parte del destino cordillera real y se destaca el denominado Rincón del Tigre, que es considerada una de las cascadas con mayor altura. Alrededor se observa ríos cristalinos y abundante flora, además de abundante gastronomía con productos orgánicos y regionales. Este atractivo turístico es valorado y promocionado por la comunidad para aumentar los ingresos de los pobladores. El Rincón del Tigre está ubicado en el Cantón de Cruz Playa de la Comunidad Tres Estrellas, en movilidad se llega en aproximadamente una hora, tiene más de 80 metros de altura. En la parte final no hay balde en Arios como en otras cascadas y sus aguas son totalmente cristalinas. Los visitantes pueden realizar actividades de recreación y asentarse para acampar. Otro de los lugares más visitados es la Cascada Quijarro, que está ubicada a una hora de Caranavi. Estas cascadas tienen una altitud de aproximadamente 300 metros. En su caída se observa el color blanquecino del agua. Se puede observar una clara división en su caída de tres partes. La población se encuentra a 45 minutos de la localidad de Caranavi, con una superficie de 340 kilómetros cuadrados. Es una de los principales cantones del municipio. Está rodeada por cadenas de cerros con exuberante vegetación. Una planicia rodeada por dos ríos de aguas calientes, que son aprovechadas por los visitantes. Existe un mirador natural de 900 metros de altura y una variedad de espacios naturales, aptos para las recreaciones de los turistas. El cantón de Taipi Playa se encuentra en la provincia de Caranavi y tiene aproximadamente 4.000 pobladores. La mayoría son identificados como colonizadores con origen en la provincia Pacajes, del departamento de La Paz. Es así que el cantón de Taipi Playa es denominado como Ingabi 1 o Ingabi 2. Su topografía presenta serranías de 300 metros de altura. Está cubierta de forondosos bosques y con inclinación en su base de 45 grados. En el sector existen cultivos principalmente de cítricos, paltas, maíz, plátano y arroz. La localidad de Taipi Playa es la capital del cantón. Tiene una playa de 150 por 400 metros y está rodeada por dos ríos que desembocan en el río Coroico, cerca de Caranavi. Goza de un clima subtropical y se sitúa aproximadamente a 170 kilómetros de la ciudad de La Paz, siguiendo el recorrido La Paz, Unduabi, Yolosa, Chaya, Choro, San Pedro, Chojña, Santa Ana, Florida o Colmena, Cotapata, Miraflores, Taipi Playa. Para poder retornar a la ciudad se tiene transporte de flotas desde la plaza principal hasta la ciudad de La Paz. El trayecto entre Taipi Playa y Caranavi se lo realiza en 45 minutos en taxis esporádicos. Visitar estos lugares atractivos turísticos del municipio de Caranavi son una experiencia inolvidable. Valorar nuestra naturaleza es vital para promover el turismo. Mi nombre es Laura Zulcata, no olviden darle like a todas nuestras redes de esencia cultural. Hasta la próxima.